Frustrado no estoy... No se consiguió el objetivo, no se consiguió el objetivo, como te lo dije, no estoy frustrado, estoy dolido porque esta lección duele, duele mucho, pero bueno, hay que atravesarla, hay que canalizarla muy bien y hay que aprender, mejorar, crecer y ser una mejor versión el próximo año. Gracias, Javi. De nada. De nada. Gracias por el sábado, doctor. Hola, Javi. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hay que sentirlo, hay que pasarlo, cómo se vive, lo bonito también y las victorias, también estas derrotas y los sueños no conseguidos, también hay que vivirlos y ya después veremos. Ahora también hay tiempo, desafortunadamente, porque no calificamos en los play, va a haber más tiempo para poder planear una buena pretemporada, una buena temporada la siguiente y ya se verá y todo eso. Ahorita, simple y sencillamente el mensaje es que tenemos que hacer mucha autocrítica, que estamos dolidos, que ofrecemos disculpas a los sanáticos, que también nos crean que somos los primeros en los que nos duele esto, que no nos da igual. Y desde mi punto de vista y desde mi trinchera, lo di absolutamente todo y que la próxima temporada lo quiero dar todavía muchísimo mejor, quiero dar muchísimo más para tratar de conseguir el objetivo que es ser campeón. Gracias. 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 preguntaba de cómo podrías calificar la temporada me decías que había que llegar a una conclusión para poder tener una respuesta hoy con la fase regular finalizada, con la participación de Galaxy en la temporada que ha llegado a su fin ¿Cómo defines una temporada que puede ser difícil? ¿Hay goles? ¿Qué pasa? Igual Edgar es muy pronto y no te voy a calificar eso, la verdad que ahorita estoy muy dolido no sé que no se llegó al resultado y lo único que está en mi cabeza, no voy a ponerme a pensar ahorita en cómo califique absolutamente nada de esto, estoy muy dolido, me duele mucho esto, hay que como bien lo repetí, canalizarlo atravesarlo, sacarle lo mejor, aprender de lo que no fue tan bueno y ya la próxima temporada que tenemos que tener en mente que todos tenemos que mejorar, tenemos que crecer juntos y tenemos que mostrar una mejor versión todos